ACM, al comparto del mundo. ¡Queremos a 24! ¡Queremos a 24! ¡Queremos a 24! ¡Queremos a 24! Nosotros somos una comunidad muy pobre y estamos dispuestos que si no nos vamos a poner a 24. Nos vamos a quitar los contadores y se los vamos a llevar allá. Porque nosotros somos mujeres solas, no tenemos maridos, pagándolos, carísimas, de a dos mil y pico, de a tres mil y pico, de una hora y dos horas, estos apagones que estamos apagando aquí. Así es que si no estamos dispuestos a cumplirlos, nosotros vamos a mocharle a los contadores atentamente, nosotras, las mujeres. ¿Cómo ustedes se hacen con estos apagones? ¿Cuánto pagaron esta carta falsa, mi amor, estos apagones? Uno lo que paga apagones es que uno necesita las 24 horas, y las 24 horas está cerca de allí, que nada más tiene que instalarla de una vez. Las 24 horas está puesta adelante la granja, lo que nos falta es que nos la conecten. Nosotras estamos pagando luz, innecesariamente, porque cuando nosotros no pagábamos luz, nos la mandaban, hay doble, ahora que la estamos pagando, mira, esta es la constancia, no le estamos mandando luz. Si nos mandan cuatro horas de luz en las 24 horas, es muchas horas lo que nos están mandando. Que nos cumplan, que nosotros le estamos cumpliendo a ellos, ellos no están cobrando demasiada, la factura alta, y ellos no nos cumplen. ¿Cuánto pagan ustedes de luz? Mira, en mi casa llega el recibo de dos mil y pico pesos. Bueno, le pedimos a Ede Norte que si no hace algo con nosotros, de ponernos las 24 horas, los contadores que se vayan preparando, que se los vamos a llevar allá. ¡Acee! 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 ¡